¡Oh, Dios, se van a lo más bien! ¡Qué joder! ¡Ay, pelotudo! ¡No caules! ¡Ven y Coco! ¡Venga, Coquitos! ¡Gatita! ¿Qué haces? Mira, es que tengo aquí detrás una cosa pegada y la estoy intentando coger. ¡Ven aquí! ¡Que te cojo! Pero... pero eso es tu cola. ¿Eh? ¿Pero... y esto es normal? Claro, gatita. ¿Todos los gatitos tenéis cola? ¡Oh! ¡Me acaba de dejar muerta! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.